El doctor López-Gatell está evolucionando muy bien en su recuperación. Yo hablo todos los días con él, no para molestarlo, trato de no molestarlo en cuestiones de trabajo y casi se lo tenemos prohibido. Pero bueno, hablo para ver cómo va y va muy bien, se siente con ánimo, ha ido evolucionando muy bien, está en su casa desde el lunes y ha estado cada vez con menos síntomas. Al final tenía algunos síntomas todavía residuales, pero ya prácticamente está considerado como asintomático. Y solamente terminando un poco, la recuperación que requiere. Sí tuvo un cuadro COVID moderado y los pacientes que tienen COVID moderado requieren más tiempo de recuperación. Entonces, está muy bien y siguiendo las indicaciones del reposo y que se mantenga en casa. ¿Cuáles serían estos síntomas residuales? Y sobre todo, también confirmarnos que no volvió a ser hospitalizado porque se volvió a manejar esa versión. No, totalmente, lo confirmo, no está hospitalizado y no se ha vuelto a hospitalizar desde que llegó el lunes a casa, se ha mantenido en casa. Y no, pues realmente son los mismos síntomas residuales. Digo, tampoco conozco la evolución, no tengo yo el contacto directo con su grupo médico. Él se siente con ánimo y si en algún momento son esta sensación un poco de fatiga, cuando uno pasa durante un tiempo una enfermedad, pues es un poco la fatiga, lo que a veces termina o más tiempo, o tarda más tiempo, pero prácticamente está asintomático.